Hola chicas, ahí veo que se están conectando. ¿Cómo les va? Estoy acá tratando de poner una notita para ver si la puedo fijar. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí estoy viendo que se están conectando. Qué lindo, qué lindo que me vengan a hacer un rato de compañía para ver lo último que llegó a la tienda de Buenos Aires. Me encanta, cada vez que vengo acá me siento como en casa. La verdad que es exquisito llegar, sentirse arropada por las chicas que son unas genias. Bueno, contarles a las primeras que están entrando y las primeras que se están conectando, que estamos preparando otro evento para el viernes, otro evento, bueno, de celebración, como lo llamo yo. Un evento para presentar la nueva colección. Ayer entraron cosas nuevas que llegaron de Buenos Aires. También tenemos nuestro Champagne Mila que nos va a acompañar. Vamos a tener un rico cóctel. Así que están todas, absolutamente todas, invitadas a nuestro evento de este viernes de 2 a 7 de la tarde. Así que, bueno, nada, contarles que hoy me salí de mi, digamos, costumbre y me puse un color naranjo. Yo nunca uso estos colores. Pero como estoy un poquito más bronceada, porque el fin de semana tomé un poquito de sol, me mandé y me puse este naranjo con beige. Me encantó el modelo, chicas. Miren lo que es este vestido, vos te lo abrís y atrás forma como una cola que se ata adelante. Adelante te queda tipo camisola y esto lo atás o adelante o a un costadito. Puede ser a la cintura, puede ser a la cadera. Es absolutamente de lino, 100%, colores cálidos, ¿sí? Pero yo lo contrasto con mis accesorios plateados, ¿sí? Recuerden que si te haces un diagnóstico de colorimetría y te dicen que eres cálida o eres fría, no puedes dejar, o sea, puedes no utilizar colores que son de tu paleta. Puedes combinarlos con los colores para que por sí puedan hacer match. Por ejemplo, si yo soy fría y me estoy poniendo ahora colores cálidos, voy a contrastar con accesorios fríos, ¿sí? Para que me levanten un poco. Las que somos frías tenemos la suerte, a diferencia de las cálidas, que podemos vestirnos con colores más cálidos cuando estamos bronceadas. En cambio, las que son cálidas, en pleno invierno, suelen tener la tez como más verdosa, ¿sí? Entonces, esa tez verdosa no permite que utilices colores fríos, ¿sí? Los colores ceniza, para las que son cálidas, recuerden que las bajan mucho, no las iluminan. Súper importante, chicas. El viernes voy a estar haciendo diagnósticos de colorimetría acá en la tienda. Vengan sin ningún compromiso, felices las recibo, con una copita de champán. Acá me están trayendo unos zapatos. No, me muero. Y además me muero con las alpargatas españolas que llegaron. O sea, muero, muero. Acá tengo puestas, si me ayudan las chicas, un modelo que tiene un taco chino. Bueno, no saben lo que es, ¿eh? Te la pones y es un guante. Y además, el diseño que tiene, este corte en B, con los dedos afuera y en punta, y encima, color beige, color piel, hace que te estilice un montón. Bueno, yo estoy feliz con mi vestido. Me encanta. Muévanselo, canchereenlo, roquenlo, como decimos nosotras. Pónganse el cuello para arriba, arremángense, ¿sí? Pueden jugar con esto también, con el nudo, para un costado, para el otro. Vamos a esperar un poquitito más para que se sigan conectando y así poder presentar las nuevas entradas, ¿no es cierto? ¿Cuándo entraron? Ayer me dijeron que entraron las chicas. Y además llegaron unas mantas divinas. Y me parece que llegaron también, ¿cómo se llaman? Estos de playa, como unas toallas de playa. Ah, lonas. No son toallas. Mirá, son lonas. Tráeme las lonas, a ver. Qué lindo, me copa, me copa. ¿También de Argentina, Yami? De Argentina. Todo de Argentina. Bueno, chicas, si no van a Buenos Aires o Argentina, le traemos nosotros a Argentina acá. También, chicas, decirles... Llegué a la playa y fueron un éxito total. Ay, no. Están lindas como de galo. Mirá el packaging como viene. No, me encanta, me encanta. Súper pro el packaging. Mirá en qué lindo. Está en fucsia. Mirá, te abro uno para tener. Esta combinación divina de marrón con verde agua es súper linda. Que tenés las túnicas combinadas. Claro, tenés las túnicas combinadas. No, ahora les voy a mostrar. Bueno, vamos a ir por partes porque hay un montón hoy para contar. Bueno, acá me abrieron una. Miren qué linda, me encanta. Amplia, ¿sí? Miren el borde también. Súper, súper linda, chicas. Así que podemos ir conjuntadas. Miren, por él, me tiro la lona y llego a la playa con mi vestido y mi lona. ¿Qué tal? Miren, divina. Divina para ir a la playa. Con Mallorca. Para estar linda con mis alpargatas Mallorca, ¿sí? Que evocan a esta isla balear en España. Bueno, se sigue sumando un montón de gente, Selly, te tengo que decir. Me encanta. Se sigue sumando. Me encanta. Te queda bárbaro, dice Provence. Gracias. ¿Es Provence o Provence? ¿Cómo es? Ah, bueno. Provence showroom. Ya nos va a decir ella, ya nos va a decir ella. Bueno, chicas, quiero contarles, porque para mí es súper importante, que esta vez me va a acompañar la divina de Jime, que hace un montón que no la veo. Me muero de ganas por verla y Jime tiene una marca que se llama Bloom, con Cecilia. A Cecilia la voy a conocer. Bueno, Chechu y Jime tienen una marca de cosas para la casa. Miren lo que son estas cosas. Les voy mostrando. Yo sé que ustedes quieren ver los looks, pero también el viernes vamos a tener la compañía de la marca Bloom, con unos cuadros divinos. Miren lo que son. No, no, no. Me muero. Súper clean, como net para tu cocina o para, no sé, o para tu estar. Miren las paneritas, las paneritas de telas de lino que están forradas y son acolchaditas por dentro. Puedes poner galletitas grisines. ¡Ay, qué lindo esto! Mirá, los frascos de jabón para manos también, para poner en el toalete, en el baño de visitas o en tu baño, ¿por qué no? Tenemos acá, miren, suavizante para la ropa. Miren lo que es este frasco vintage. Lo amo. Yo tengo todo mi... ¿En serio? Sí. Mi logia, mi lavadero con todos los frascos de ellas. Y es un placer porque abrís y es todo lindo. Todo lindo, claro. Te da ganas de lavar. Te da ganas de lavar. Te da ganas de planchar. Tienes que disfrutar los espacios, pequeñas cosas, pequeñas detalles. Sí, re, totalmente. Los detalles hacen la diferencia, chicas. En todo. En interiorismo, en prendas también, en looks, en todo. Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar de la patita que les dejé. Estas lonas chicas divinas. Son absolutamente lavables. Las tiramos en la arena. Nos tiramos con nuestro vestidito. No me las saques porque me encantaría poder mostrar. Entonces, tenemos el primer look. Este es un vestido, chicas, cómodo, fresco. Nos lo podemos poner con cinturón, sin cinturón. Recuerden abrirlo siempre escote en B. El escote en B estiliza, sobre todo para las que tenemos bastante pechuga, como dicen acá. Bastante pecho. A remangar también siempre hasta el codo. Recuerden que siempre una linda manga tres cuartos siempre le va a dar un toque de elegancia. En todo, en camisas, en blazers, en suéteres, siempre. Acá tenemos el primer look, que es el vestido amarillo con la lona. Después tenemos la lona fucsia con este vestido, chicas. A mí esta combinación de colores complementarios me encanta. Miren qué lindo que es este vestido de azul con fucsia. Bueno, el fucsia se viene a morir. Creo que este ya lo mostré la otra vez y no lo voy a dejar de mostrar porque me encanta. Me encanta. Me parece divino, me parece que te levanta. Muy lindo este fucsia con estas letras. Encima dice la costa malfitana. Evocamos Italia. Entonces tenemos este vestido con su respectiva lona. Decime si no es un regalo divino y súper original. ¡Re! ¡Re original! Para regalos de Navidad, le querés regalar. Pero además esto es súper versátil. Te digo, me fui a la playa con la lona y todo el mundo me preguntaba, ¿pero esa lona tan linda? Y porque son diferentes, son pequeñas cosas, ¿viste? Que llaman la atención porque son distintas. Acostarte en la típica lona que tenés hace mil años. Obvio, obvio. Y cuñadas, todas de regalo, una lona. Una lona. Está buenísimo. La lona te salva, te salva. Bueno, si lo supiera, mi amiga Pía, que me salvó este fin de semana porque no llevé lona a la playa. Ah, ¿viste? Y mi amiga llevó, así que nada. Por suerte la de ella era gigante. Y entraron todas. Quiero agradecer, chicas, por favor, a mi peluquera, a mi estilista Silvia. Silvia de Baires, que me peina, me cuida el pelo. Es una divina. No puedo dejar de nombrarla. Silvita, te amo. Silvia de Baires es su Instagram. Y no saben lo dedicada, lo amorosa que es. Usa productos de primera calidad, que eso es súper importante para el pelo. ¿Sí? Entonces, seguimos con el tercer look de vestido y lona, chicas. Miren lo que es este verde aqua soñado con este marrón dulce de leche. Con la lona igual. Me muero. Me muero. Vénganse el viernes. Les hago la colorimetría del vestido y se llevan la lona. Bueno, si se la quieren llevar, ¿no? Que no suene de regalo. No, no, no. Tenemos de regalo las colorimetrías el viernes. Vamos a estar de 2 a 7 de la tarde. Y vamos a estar mostrando toda la nueva colección. De hecho, me parece que ayer entraron cosas nuevas. ¿No es cierto? Sí, esos suéteres que me dijiste entraron todos nuevos. Esos de colores. Me encantan. Miren lo que son estos suéteres, chicos. Van a estar las chicas de Factoría Argentina también, con todas las cosas dulces y saladas. Ay, qué rico. ¿Factoría Argentina? Carcelina. ¿Todas argentinas, entonces? Ellas sí. También van a estar los de Córdoba, los de acá al lado, que también tienen un café espectacular. Qué rico. Helado. Ah, bueno, bueno, bueno. Súper mega fiesta, ¿eh? Miren qué lindo, chicas. Este lo amo. Lo amo. Amo estas mangas acampanadas. Me parece que hacen mucho a un look. Hacen que el look sea un poco más soberbio y que tenga más carácter. Lo estoy diciendo mientras lo miro. Y me sale del alma. Me parece que es divino, divino. Y además, el color son colores. Recuerden, chicas, que los fluor no van a dejar de estar de moda. Se pusieron y siguen, siguen, siguen. De hecho, te vas a las vidrieras por Europa y fluo, fluo, fluo. Acá tenemos muchos colores bien fuertes. Estos naranjos que son divinos. Quiero seguir mostrando estos suéteres también, que son lindísimos para esas noches frescas que hay acá en Chile, sobre todo en la costa, en enero y en febrero. Siempre un suétercito te viene bien. Imagínate este, cuando estés súper bronceada, cómo te levanta. Y si sos cálida, ni te cuento. Divino, chicas. Un tejido súper cuidado, muy lindo, muy lindas las fibras. Algodón 100%. Algodón 100%. Algodón 100%. Estaba tanteando para ver si era de hilo, pero no. Algodón. Algodón, por ende, súper fresquito. Escote redondo, casi llegando a un escote bote también, que te estiliza, te hace ver acá el cuello, te lo deja bien despejado. Recuerden que cuanto más piel mostramos, más estilizadas nos vemos. Los cuellos despejados. Yo me estoy viendo mientras el vestido. ¿Qué dicen las chicas? Se siguen sumando y sumando y sumando. Así que ahí está Jessica, Marcela. Ahí se siguen sumando. Bueno, genial. Qué lindo, chicas. Bueno, y seguir mostrándoles estos suáteres. Súper, súper lindos. Miren el detalle. Este es un verde lima o un amarillo lima. Con un detalle también acá, súper lindo. Algo para mí, 60 para arriba, dice Mariela. Mariela, todo lo que tenemos acá, podés venir, probarlo. Es fabuloso. Estos vestidos de lino que estoy mostrando yo, por ejemplo, son muy lindos, muy cómodos. Son frescos. Mirá, este tiene el mismo corte que el que tengo yo puesto. Que igual disimula mucho. Es impresionante. No, les quiero mostrar un detalle, chicas. Yo soy asesora de imagen y de verdad estos son los detalles que a mí me gustan en las prendas. Esto es como si fuera un pareo incorporado en el vestido. Ven que adelante es así. Y esto está cosido atrás en la cintura. Entonces yo me lo ato. Me lo puedo atar o a la cadera o a la cintura o a de enfrente o al costado. Me encantan esos vestidos, son re cancheros. Y fíjense cómo acaricia la parte de atrás y no te agrega volumen. Fíjense qué lindo que queda. No agrega volumen. Estiliza. ¿Sí? El largo la verdad que está perfecto porque si bien adelante es un poco más corto, el largo de atrás es suficiente, con lo cual te vas a sentir cómoda. Cuanto más lo ajustás, más se va a levantar. Y cuanto menos lo ajustás, más caído te va a quedar. Quizás más cómodo. ¿Eh? Entonces, es un vestido súper lindo. Es muy corto, pregunta Mariela. No. Mira, Mariela, si yo me lo desato. Arriba de la rodilla es justo, mirá. Queda ahí y después lo abrazo. Pero fíjense, fíjense lo que estiliza. Te hace chiquitita, chiquitita. Chicas, yo no soy así tan, tan. Yo tengo mezquilitos porque me gusta comer. Entonces, entonces, nada. Y ahí lo canchereás un poco. Después tenés el rayado, que este es otro modelo, ¿sí? Este es de lino. Tiene una raya vertical. También es tipo camisa, kimono. Lo podemos usar como vestido. Lo podemos usar como camisa abierta. Lo podemos usar con cinturón también. Podemos usarlo sin nada abajo. Y ahí lo utilizamos como vestido. Lo utilizamos también con cosas abajo. Y tenemos este pantalón. Miren qué lindo. Que puede estar esta camisa cerrada arriba y abierta abajo la camisa para que se vea el pantalón. Estás fresca, estás linda, ¿sí? Son conjuntos que para el verano son comodísimos. Tenés que ir a trabajar, tenés que ir, no sé. Si querés estar linda y que, no sé, querés estar linda y arregladita, siempre vas a estar fantástica. Otro vestido que me gusta mucho es este de algodón, que es como el que yo tengo puesto, solo el corte. Porque el que tengo puesto es de lino. Este es de algodón. Y tiene el mismo corte atrás. Son muy lindos, chicas, versátiles. Este en negro va con todo. Este es como si fuera un comodín en tu clóset. Te lo atás adelante, te lo atás en el costado. Estiliza, porque al ser oscuro, estiliza un montón. Y también lo tenemos en color beige, que también es muy, muy lindo. Fíjense, se los voy a mostrar para que vean. Sacás una colita de acá, otra colita de acá. Haces el nudito como el vestido que tengo puesto yo. Y te queda, mirá qué lindo que es. Súper, súper lindo, chicas. Re, re lindo. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Está haciendo un poquito de calor hoy. Este lo tenemos en varios colores. Después tenemos algo que me copó y que fue lo primero que agarré cuando llegué a la tienda. Lo primero. Miren, por favor, esta colección de poleras. Poleras de algodón con esta estampa canchera, colorida. Sí, un algodón súper rico en donde tenemos esta estampa que es como si fueran... Gatos y tigres. Estas que son. Son, ay, es un tigre con las plantas atrás y tiene unos estrases también. Me encanta. Después esta, que también, esto es un gato, ¿sí? Con unos colores lindísimos, chicas, que se llaman... Son de la mode. La mode. La mode. Perfecto. Cápsula la mode por mon dieu. Acá tenemos estas. Chicas, corran porque estas vuelan, ¿eh? Te digo. Vuelan, vuelan. Miren qué linda esta combinación también de verde-acqua. Chicas, cómo viene el verde-acqua, ¿eh? Para las que son verano, verde-acqua con el naranja. Y después tenemos esta también combinación de naranja con azul que me encanta. Me encanta esta combinación. Estas poleras, chicas, son súper versátiles porque las podemos usar con jeans, la podemos usar con pantalón de raso, la podemos combinar, como a mí me vuelve loca, que es un clásico y les digo siempre, con blazer. Miren lo que es, con blazer, cómo queda. Me mata, me parece súper canchera. Es mi onda total. A esto le pones un jean y te queda canchero. Te pones los zapatos que tengo puestos, las alpargatas. Te pones unas chatitas, unas balerinas, unas botitas. Todo, todo, todo. Es súper versátil esta combinación de blazer con poleras. Me encantan las alpargatas, sandalias que tenés puestas. Sí, son divinas. Me dijiste que se llaman Mallorca. Sí. Súper. Entonces, estas poleras, chicas, entraron y así que, como entraron, me parece que van a volar. Así que apuren, apuren. Bueno, miren estos conjuntos divinos, también que llegaron y que no llegué a mostrarlos la otra vez porque no estaban. Miren qué lindos que son estos pantalones. Los pantalones son tipo palazos con el detalle de la rodilla hacia abajo como si fuera un Oxford o pata de elefante. La tela, chicas, no saben lo que es. Súper liviana. Tiene una caída espectacular. Esto hace que te veas mucho más estilizada porque no es una tela que te arma, no es una tela que te empaqueta, sino es una tela que te deja ser. Lo tenemos en violeta también. Miren, ¿sí? Este violeta me fascina. Me fascina. Miren qué lindo que es este detalle de la rodilla hacia abajo que es tipo Oxford o pata de elefante, como le decimos, ¿sí? No es flair porque recuerden que el flair es mucho más angosto que la pata de elefante, ¿eh? Arriba es súper lindo. Yo siempre digo una cosa y presten atención, es muy importante esto que voy a decir, todos los pantalones que no tengan ningún detalle en la parte de adelante, que nosotras siempre nos quejamos de la pancita, cuando estamos en esos días que capaz estamos un poco más hinchadas y capaz el cierre del pantalón o el botón nos hace ver con más volumen, siempre estas partes de adelante sin costuras y sin cierres y sin botones hacen que nuestra guatita, que nuestra panza, lo digo en los dos idiomas, se vea más chata, ¿sí? Y este peso del Oxford va a hacer que el pantalón tenga su peso y te va a estilizar, no tengas ninguna duda. Si a eso le sumamos que atrás no hay ningún bolsillo, ya es un pantalón súper completo y a mí me encanta porque estos son los pantalones que de verdad estilizan un montón. Tendría que ir a probármelo, ¿eh? Está pidiendo que te lo pruebes, que te lo pruebes. Ah, ¿sí? ¿Están pidiendo? Sí, mirá, leí la mente, leí la mente. Y acá tenemos el mismo en azul eléctrico, un sueño, chicas, divino, miren lo que es, divino, divino, con esta lencera de pabilo, con este corte acá de encaje, divino. Esto te marca tu zona, por más que tengas el pecho o la pechuga un poco más caídas, esto hace que visualmente se vean en su lugar y es súper importante, no es menor lo que estoy diciendo. Recuerden que la base de un edificio es lo más importante para que se mantenga en pie. Y nuestra base es la ropa interior. Si no tenemos una muy buena ropa interior que sostenga este edificio que somos nosotras, difícilmente lo que nos pongamos se va a ver bien. Así que, buena elección de sujetador y buena elección de bragas, bombachas o calzones o como los quieran llamar. Divino. Este viene en otros colores, acá arriba, ¿este? Este con doble en negro también. O sea, que este lo tenemos en azul eléctrico y en negro. Doble encaje tiene ese. Doble encaje. Y, no tengan ninguna duda, chicas, viene con un forro acá atrás, fíjense, para que no se transparente. No, si está todo pensado esto. Estas son las lenceras de Ivana que me tienen enloquecida. A mí las tengo en todos los colores. Te la devuelvo. Te devuelvo este en azul y voy a seguir presentando. Me puedo ir a poner un pantalón, si quieren, ¿eh? Para ver cómo queda. Como quieras. Si las chicas pidieron, yo feliz. Bueno, este es uno que a mí me fascina. Este lo combinás con cualquier lona. Este sí, al ser blanco lo combinás con cualquier lona. Me encanta, chicas, algodón, escote en B, la manguita un poquito larga, me parece divino, fresco, algodón y lino. Y estas rayas azules y rojas y negras que lo hacen tan distinguido, ¿no? Tiene un corte recto, tiene bolsillos laterales y tiene dos tajos laterales también. Así que, chicas, este es divino, divino, divino. ¿Cómo se llama? Este es de Potti Hernández, la túnica Maldonado. Acá empezamos a evocar Uruguay. Ya estamos viajando. Bueno, como verán, me gusta mucho la geografía, chicas, así que voy a estar ahí. Camisa con volados. Ideal para cuerpos triángulo. ¿Por qué? Porque el cuerpo triángulo es como vos ves un triángulo, ¿no es cierto? La parte de abajo sería el ancho de las caderas y la parte de arriba sería el ancho de tus hombros. Entonces, si tenés hombros angostos, si tenés hombros chiquititos y querés resaltar, si tenés poco pecho, y querés resaltar mucho más la parte de arriba que la de abajo, estas son las prendas ideales para llamar más la atención a la parte de arriba, para focalizar la vista en otro punto que no sea el que vos no querés que se vea tanto. ¿Sí? Siempre digo, ¿cómo puedo disimular, no sé, un buen, unas pechugas gigantes? ¿Cómo puedo disimular una, estoy muy guatona o no sé qué? ¿Sabés qué? Hacete un rodete, hacete un peinado loco, hacete un buen maquillaje y te aseguro que nadie te va a mirar más que tu maquillaje y más que tu peinado. Hay que desconcentrar la mirada. Buen dato, dicen, buen dato. Hay que desconcentrar la mirada, chicas, desconcentrar la mirada de los demás en focos en donde podemos perfectamente llamar más la atención. Siguiendo con los vestidos, tenemos estos vestidos divinos que me hacen acordar mucho a Grecia. Me hacen acordar a Grecia estas como trenzas, entre comillas, que tiene acá en los laterales, porque es como si... Datazo, dijeran las chicas, ¿eh? Bueno, ahora voy a empezar a ir tirando estos datos locos que tengo yo, de imagen personal. Miren qué lindo esto. Paulina dice que es hermosa. Es divino... ¿Quién, yo? Hola, túnica. Las dos, yo creo. Bueno, recuerden, chicas, que no hay nada mejor en esta vida que un piropo de una mujer a otra mujer. Sí, totalmente. Eso es lo más valioso que hay. Entre amigas y no amigas también. Bueno, estas tiras son de cuero y tienen unos aros en donde se va enhebrada esta tira. Miren qué lindo este vestido, también muy fresco. Vos también, dice. Vestido y vos, la túnica y vos. En donde van enhebrados, en los laterales, miren qué lindo que es. Esto también debe ser lino y algodón, ¿no es cierto? Sí. Este escote en B también hace que tiene buena caída este, ¿eh? Me gusta mucho. Y miren qué canchero también con el enlazado de las alpargatas Mallorca. Lo que queda con las alpargatas Mallorca. Me voy a sostener. Está como la tuya. Ay, bueno. Estas, estas me las llevé yo, chicas. Estas las amo profundo. Miren qué lindas que son. También. Miren, es una gamusa soñada. ¿Cómo se dice gamusa acá? ¿Se le dice gamusa? Gamusa. Gamusa. Es una gamusa soñada. Nati dice que vos estás usando sus alpargatas. Nati, mira qué bueno. Mira, fíjense mi dedo cómo se hunde en esto, chicas. ¿Logran ver esto? Miren, miren lo que es. Bueno, esto chiquitito que ustedes ven acá, se hunde toda la yema de mi dedo. Ustedes esto lo sienten en el pie y es como si estuvieras flotando en una nube. Tienen este detalle y además esta gamusa de excelente calidad te abraza el pie. Se amolda tu pie. No me las puedo sacar. Te digo, hoy vine con estas puestas, no me las puedo sacar. Las amo. Son muy, muy lindas. Hechas en España. Hechas en España. Vicky. Grosa Vicky. Y ahí, ocupándose de las alpargatas para nosotras que estamos acá en verano. También lo tenemos en naranja, chicas. Miren qué lindo este naranjo que pega también divino con estas tiras de cuero. Estas tiras de cuero marrones. Me encanta, me encanta. Miren el detalle. Miren este detalle. Súper lindo. Fíjense, acá no necesitas ponerte accesorios, porque los accesorios del lateral de este vestido ya funcionan como tal. Y están a excelente precio, dicen las alpargatas. Sí, 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 sí. Miren que las alpargatas no son, y más las españolas y son la mejor calidad que hay en el mundo. Las mallorquíes no son baratas porque llevan mucho trabajo artesanal. Y acá en la tienda, la verdad, de Buenos Aires tienen un preciazo. Las terminaciones. Por favor, vean estas costuras. ¿Qué nombre tienen las alpargatas? La que tenés en la mano es la formentera. Esta es la formentera. Y la que tengo puesta es la... Mallorca. La que tengo puesta es la Mallorca. Que voy a ver si te la puedo mostrar. Grosa, Yami, Selly, nos vemos el viernes. Jorgelina. Jorgelina. Hola, Jor. Bueno, vamos a seguir. Vamos a estar el viernes, vamos a repetir un poco, vamos a estar el viernes de 14 a 19 horas. Yo creo que se va a armar una fiesta acá, te digo, se va a armar una fiesta porque vamos a estar con Barra de Champagne Mila, vamos a estar con el catering de la factoría, con las cosas de... Blumahome. Blum. ¿Cómo se llama? Blumahome. Blumahome. Después vamos a estar con... ¿Con quién más? Contigo. Conmigo. Haciendo asesorías de colorimetría. Vamos a estar con las chicas acá, que todo el staff de la tienda de Buenos Aires es lo máximo. Amo venir acá, la verdad, y trabajar con ellos, la verdad, son unas genias. Tan buena onda, tanta buena vibra, ¿eh? Que uno recibe cuando llega acá. Tenemos, y no es menor, tenemos unos conjuntos para fin de año. Para fin de año, tenemos para fiestas, para graduaciones, tenemos para matrimonios, que también hay, ¿sí? Miren, voy a empezar por este blazer que me encanta. Este es un blazer de raso o de satén, de un color soñado, chicas. Es como un color salmón muy suavecito, ¿eh? Están preguntando por los Marbella Cielo. No, chicas, todo lo que llegó es único. No se vuelve a repetir hasta la próxima temporada. Piensen que las zapragatas llevan más de seis meses entre fabricación y todo, es como decían, Celi es artesanal, todo tejido a mano, cosido a mano. Entonces, llevan muchos meses. Todo es único. Lo que llega y lo que ya no hay más, no vuelve a reposición. Bueno, pero vengan, ¿eh? Porque hay alpargatas todavía. Sí. Hay unas alpargatas lindísimas, chicas. Miren estas, por favor, miren lo que es este naranja. Soñado. Divino. Este es como un... Durazno. Como un slipper. Como un durazno. Un durazno, un damasco. Comodísimas, ¿eh? Muy linda. La manufactura, chicas, es tan importante tener una pieza bien hecha, ¿eh? Porque la pagás y la vas a usar un montón. La vas a usar un montón. Tenés que hacer lo que pagás por lo que la usás y cuando haces ese cálculo, ¿eh? Vas a ver que te salió una ganga. Porque es así. De nada te sirve comprarte una prenda y que te dure una temporada. No, mejor gastar un poco más y que te dure mucho. Porque estás con... Junto con el blazer, junto con el blazer, tenemos este pantalón con el detalle de las plumitas abajo. Sí, sí, sí. Las plumitas siguen. Siguen en carrera. Un montón. Siguen en verano, siguen en invierno. Pero ahora tenemos este conjunto que de verdad me fascina. Y hay que preguntarle a las chicas, porque yo no sé del stock. Hay que preguntarle a las chicas si hay más colores. Imaginate este pantalón con este blazer, ¿sí? Una noche un poco fresca de verano y unas sandalias altas. Estás hecha un pibón, como dicen en Argentina. Después tenemos esta camisa, que es lindísima también. Este es como un color albaricoque. Como un color así, muy suave. Como un mantequilla que tiene como pintitas de color camarón. No sé, me viene con estas plumas. Miren lo que es esto, chicas. Salmón. Miren lo que es esto. Es un detalle lindísimo. Amo, amo estos detalles. Acuérdense que los pequeños detalles hacen la diferencia. Esta camisa de seda o de satén tiene súper linda caída. Me gusta mucho, y es un dato no menor, cuando las camisas tienen solapita y tapan la línea de los botones. ¿Por qué? Eso hace que la camisa sea aún más elegante y más formal. ¿Sí? Recuerden, cuando tienen esta solapita que tapa los botones, hace que la camisa sea más formal. Es como el helado chirimo y alegre, dicen. ¡Ah, sí! ¡Exacto! Es verdad, es verdad. Y después la tenemos en blanca, que me encanta. Este es un blanco óptico. Miren también lo que son estas plumas intactas. Súper buena calidad, chicas. Están muy bien puestas. No se caen. Yo desde que estoy acá, que nunca se caen, ¿viste? Porque todo el mundo te dice, ¡ay! Pero duran las plumas, sí. ¡Re! Y cuando te aburrís, se las sacás y listo. Cuando te aburrís, se las sacás y te queda una camisa para toda la vida. Blanca, soñada. Con estos cortes. Acá tiene unos cortes así como un poco en degradé, en la misma seda. Entonces, a ver, ¿qué están preguntando las chicas? Algunas preguntas que quieran que contesten. Aprovechen que me tienen acá. Bueno, recordarles que las esperamos a todas, a todas. Viernes, chicas. Este viernes de esta semana, que es viernes 25, las esperamos en la tienda de Buenos Aires, en la calle Alonso de Córdoba. Miren este conjunto que quise mostrarles. Color, monocolor, monocromía. Me encanta. Súper canchero. Súper lindo. Te combina con todo. Con todos los colores. Si le querés poner accesorios de colores, también te va a quedar lindísimo. Con tacos, con zapatillas. Súper lindo, chicas. Esta camisa es como de un algodón o... ¡Qué lindo color! Este color habano. Ahora que lo veo cerca. Yo la tengo y me encanta. Divino, ¿lo están viendo? Me encanta. Muy, muy lindo. Me la puse otro día con un jean, una musculosa blanca abajo y abierta. Y me la puse con estas. Me encanta. No, y todo el mundo... Miren, chicas, este. Este es el zapato, bueno, acá no tenemos el nombre. Es bajita, bajita, pero... Súper bajito, lindo, fresco. Estás con el pie al aire, ¿sí? Tiene como un color cobre, como un color medio doradito, con unas tachitas. Algo para tapar piernas gorditas, preguntan. Mirá, cuanto más tapamos, más estamos evidenciando. Así que ojo con eso de tapar, chicas. Si no te sentís cómoda, pantalones, pantalones, puede ser una falda larga también. Las faldas largas. Las faldas largas son lindísimas. Puede ser un pantalón Oxford también, que lo que hace el Oxford es como uno le agrega volumen a la parte de abajo, con este Oxford. Lo que se ve son unas caderas y una cintura más angosta. Esto es todo por efecto óptico, ¿sí? Todo efecto óptico y sucede eso. Sucede que el ojo tiende a seguir la línea humana. Entonces, si yo le pongo estas líneas más anchas en la parte inferior del cuerpo, voy a hacer que esta cintura o esta cadera se vea mucho más angosta. Entonces, ojo con la tapadera, porque cuanto más nos tapamos, más estamos evidenciando. Quiero mostrarles estas remeras, estas poleras también rockeras. Esta me encanta. Esta es la Brigitte. Creo que la mostré el otro día. Me encantó. Me encantó esta Brigitte. Y me parece que me voy a poner un pantalón, porque me lo están pidiendo. Un pantalón de los Oxford, que le quiero mostrar a la que me preguntó. ¿Qué se tiene que poner para disimular? ¿Querés mostrar esto, Yami? Y me voy probando el pantalón. Dale. ¿Qué decís? Sí, sí. ¿Sí? Ni un problema. ¿Seguro? Dale. Las dejo tres minutos con Yami y me pongo el pantalón azul para que vean. Acá me estaban pidiendo Oxford. Este es, acaban de llegar 100% lino. Yo las voy a molestar un segundito y me voy a agarrar una polerita, porque les quiero mostrar esta. Me voy a poner esta. Entonces, acá les sigo mostrando este pantalón Oxford. Acaban de entrar ayer. Esto es lino, en color lavanda, que es espectacular. Viene también en color negro. Miren qué lindo este negro. La verdad que si tuviese algún evento o algo, yo me pondría... No lo dudarías. Este con este. Miren qué lindo le pondría. Plumas con lino. Me encanta. Y le pondría algunos tacos, que pueden ser... Esto si es algo más formal. Miren este zapato croco, que acaba de llegar también. Es una sandalia súper cómoda. Si quiero algo más elegante, le puedo poner algo dorado, como esta otra, con los vuelos, en dorado. Y si no, esta que no falla nunca. Son 10 centímetros de altura. Es un color platino. Es una mezcla entre el oro y plata. ¿Ven? Que agarra así. Entonces no te corta la pulsera. Es lindo, que te estiliza mucho. Y por otro lado, este es otro modelo que es divino. Es el modelo Dior, que tiene una parte de taco, el acrílico, que hace que se vea como más liviano el taco. Y tiene esta combinación con un rose gold, medio cobrizo. Acá tenemos charol, charol, y no tiene plataforma. O sea, tenemos opción con plataforma, sin plataforma, para todos los gustos. Y también llegó el chalequito, que me lo voy a probar yo, con el pantalón, que ahora te lo voy a mostrar. Acá vine. Miren, chicas, miren qué divino que queda este pantalón. Miren lo que es, lo que les decía. Siempre traten de poner la puntita de la polera adentro del pantalón. Miren qué canchera que es esta polera, súper linda. La podemos lookear. Quiero mostrarte una cosita antes de avanzar. Porque me gustó mucho el chaleco y el traje que trajo Yami recién. Para que veas cómo quedan estas poleras rockeras con los blazers. Bueno, este no es mi talle. Me queda un pelitín chico, pero no pasa nada, se ve igual. Miren. La roqueás, la canchereás, y mirá qué linda que queda. Miren qué lindo look. Estás vestida, estás ideal para cualquier evento. Esto es de fin de año, del cole de los chicos. No sé, una cena del trabajo, reuniones con amigas para celebrar la vida. Y el blazer, recuerden, chicas, están acá en la tienda de Buenos Aires y son un básico del closet. Miren este look. Miren este look loco. Hermoso. Miren, qué lindo que queda. Me copa, me copa, me copa. Soy ese, ¿qué talla sería de pantalón? Serías un talle uno. Este creo que es talle uno, chicas, ¿eh? Ven, le pongo las manos en el bolsillo para que vean el movimiento que tiene. Qué lindo que es, ¿eh? Es súper cómodo, lindo, canchero. La verdad que está bueno. Está muy bueno. ¿Y les gusta el chalequito? Este chalequito viene con un pantalón, si lo quieren hacer conjunto. Miren qué divino que quedaría con esta polera. Pantalón de lino. Color habano, café. Bien café. Dicen, bello, bello. Con el chaleco o gilet, si queremos ser más precisas con el léxico. El pantalón es como si fuera un pantalón de vestir, un clásico, con bolsillos ojal en la parte de atrás. Es ancho en la parte de abajo. Ya, me guardan en talle 2 y remera que el viernes me los llevo, dice Juan. Chicas, las remeras son un sueño. Las amo, las amo, de verdad. Y vamos a probar, encima, vamos a lookear con algún suetercito que te juro que me quedé con ganas de ponerme este. Un minuto para que lo vean. Miren, miren, miren chicas, hasta el detalle de la marca en flúor, para que vean cómo se viene el flúor. Miren lo que es este suéter de lindo, chicas. Un sueño. Miren. Miren este detalle. Algunos preguntarían, ¿no importa que tengas acá todo esto y acá también? No. ¿Es mucho o no? Para nada, no. Yo creo que, yo creo que, ¿vos me ves mal? ¿Cómo me ves? No, para nada. Eso es, ¿cómo me ves vos? Es la pregunta. Yo te veo a su pano. ¿Qué me devuelve a mí la respuesta del otro? ¿Qué me devuelve a mí lo que está reflejando mi espejo? Esa es la respuesta. La respuesta la tenés que tener vos. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No te sentís segura? Y bueno, si no te sentís segura, capaz cambio. Por miedo a que, bueno, estar ficheando. Demasiado lindo, dicen. Demasiado lindo. Lindo, canchero, se ve. Diferente, ¿no? Diferente, ¿no? Bueno, entonces, este suéter, ¿en qué colores lo tenemos, Yami? En lima, en tostado, en naranja. En lima. Uy, qué lindo que es. Yo que soy de boca. Pero viene otro lima con este bordado también. Súper lindo. Y en naranja también. Miren qué lindo que es. Entonces, también, este color, chicas, es mortal. Y el naranja, que no es mi color. Pero miren qué lindo que queda con el azul. Y el naranja bordado también, ahí al lado. Ah, el naranja bordado. Me encanta. Ay, qué lindo este. No lo había visto. ¿Y el lima? Son muy lindos, chicas, estos. Muy, muy lindos. Con ese pantalón, si tuvieses que elegir, ¿cuál elegís? ¿El lima, el naranja o el negro? Bueno, vamos a repetir la pregunta. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué color elegís? ¿Te los puedes probar con naranjo? Preguntan. ¿Qué color elegís? A los tres colores, me parece. ¿Elijo este? ¿Elijo este? ¿O elijo...? ¿Dónde está? Te lo llevaste vos. ¿Querés que te conteste inmediatamente? Sí. Elijo los tres. Elijo los tres. Primero, porque la combinación del azul eléctrico con el negro es ideal, con el naranjo es ideal y con el lima es ideal. Ahí tenemos las combinaciones. Check. Número dos. Me pidieron que me probara el naranjo. Miren lo que es, chicas, por favor. Este es divino. Divino. Hay un tapado beige con fucsia que está en la página. Muéstrenlo, porfa. El tapado beige con fucsia. Miren, y me encanta, a mí me gusta mucho siempre que se vea un poquito la polera abajo. Me encanta. Miren qué lindo. Miren lo que es esta combinación. Es divina. No quiero decir marcas, pero una marca muy importante adoptó el naranja con el azul, ¿eh? Se ve súper, los dos, dicen. Muy lindo, chicas, ese. Con este y con el lima. Es que el lima con esos detalles de agua también queda divino con el naranja de azul. Divino. Lo voy a probar también. Hoy la estamos haciendo trabajar mucho a seguir. No, no pasa nada, así yo las amo. Hermoso, dice Mariela. Ay, el naranjo es divino, dicen también. Y además con mi estilista Silvia de Aires me puedo vestir y desvestir porque no te despeinas nunca, mirá. Impecable. Mirá, mirá cómo estoy. Divino. Le tiramos el chivo a Silvia. Miren qué lindo, chicas. ¿Lindo? ¿Cómo queda? Hermoso. ¿Canchero? Sí, re. Claro, y acá tenés el detalle del azul con el azul abajo que hace como un match, ¿sí? A mí me gusta mucho el tema del match. Me copa. A vos también. Me copa. Pero ¿sabés por qué? Porque somos de la época nosotras del match. Eso es lo que sucede. Y después están preguntándose si hay botines. Sí, me encantan. Chicas, miren esto, por favor. Las estrellas que no pueden más. Miren, divino este botín con un taco súper cómodo, súper lindo. Recuerden, en punta. Hermoso todo, dice Cristina Carrasco. Divino, dice Lorena. Miren lo que es este, por favor, con este detalle en B. Y esas tachas, color suela. Ese taco que no es ni muy alto ni muy bajo, cómodo, ideal para el día. Me copa. Estos los voy a dejar acá. Y me había quedado pendiente mostrarles las mantitas, chicas. Se mueren lo que son estas mantitas. Divinas. En la página están como blankets. Blankets. Las buscan. Mirá. Las pueden poner en el pie de cama. Las pueden poner arriba del sillón. Se las pueden poner. Esa combinación. Miren, chicas, esto, por favor. ¿No es divina? Es muy linda. Es muy, muy linda. ¿Cómo la ven? Divina. Linda. Estás abrigadita. Tiene un diseño súper lindo. No saben lo suave que es. Linda. Tiene buena caída. La podemos lookear también. Le podemos poner un cinturón. Mirá. Si nosotros... ¿Me traes un cinturón? Mirá. Les voy a mostrar un buen tip para estas mantitas o estos chales, como los quieran llamar. Se lo van a poner como si fuera un... así. Se lo ponen así. Y ahora se usa mucho, incluso con blazers. Un más finito, más ancho. Miren. Acá. Este. Miren, chicas. Sería ideal que alguien te ayudara. Pero bueno, si no te ayudan y no pasa nada. Miren. ¿Te ayudó? No sé cómo está quedando. Ahí va. Miren qué lindo, chicas. Divino. Por favor, me muero con esto. Y encima te quedan... Chalbech y fucsia, dice Carla Chaua. Uf, todo tan hermoso, dice Susana. Miren, chicas, qué lindo este look. Lindo, ¿no? Hermoso. No, y lo más divertido es que nunca me saqué el pantalón, que quizás no sé si combina tanto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero miren qué lindo con el cinturón. ¿No? Re. Y está súper elegante. Vamos a probar ahora con este. Con la otra mantita. Yo le digo mantita, pero en realidad es un chal. Además, con el azul destaca todo. Te ves hermosa, dice Carito. Ay, Carito, muchas gracias. Qué bien que vienen los piropos. Miren qué lindo, chicas. Es como el fucsia te levantaba mucho más, ¿no? Tremendo, ¿viste? Tremendo. Tremendo. Miren qué legado. A ver, pasame el cinturón. Mirá qué lindo este es también. Lindo, lindo, ¿eh? Qué loco porque ahora es todo. ¿Cuánto más versátil es todo ahora? Mucho más que antes. La transmisión en vivo se corta. No sé, dice alguien. Divina las cosas. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Miren. Ahí está. No sé si me lo puse bien. Tengo que arreglarlo un poquito. Por acá, por acá. Pero miren qué lindo. Miren. Y te arma como unas manguitas hasta el codo que hace que se vea tan lindo y tan elegante. ¿Eh? Bueno, y este, este chal, lo tenemos en fucsia y rojo. Esto, lo tenemos en crudo y beige, o suela. Qué lindo, Celina, dice Fabiola Jimena. Gracias, Fabi. Ponete la otra que no era tejida. ¿Cuál es la otra que no era tejida? Está esta otra. Miren, se los estoy mostrando todos los chales. Este es muy lindo. Uy, qué lindo. A mí el agua con el color beige me parece que queda tan como fino, elegante, ¿no? Qué lindo que es este. Aunque no son mis colores, chicas, estos, ¿eh? Pero es todo para mostrar. No importa. El pantalón viene en dos talles, chicas. Talle 1 y talle 2. El talle 1 es un 34, 36, perfectamente, hasta un 38. Y un talle 2 a partir del 40, 42. Cómodo, no. Lo siguiente. Todo hermoso. Les juro. Súper, súper cómodo. Lo tenemos en color crudo también, ¿no es cierto? Sí, es un tostado. Sí, me encanta ese tostado. Muy lindo, muy, muy lindo. ¿Lo está por ahí? Yo creo que está por ahí. Mirá, ahí abajo de todo. Bueno, los suetercitos me encantaron también. Acá tenía alguna otra cosita. Ah, este que me encantó. Con este pantalón. Mirá. Acá están. Vienen en violeta o morado y color beige. Estos pantalones. ¿Se acuerdan este que les mostré hace un ratito? Este es en... Este es cuerina, ¿no es cierto? Es eco cuero. Eco cuero. Un Oxford, sí. Un Oxford que me encanta, chicas, esta combinación de colores. Súper importante la combinación de colores. El pantalón viene en otro color. Porque hace que el conjunto sea mucho más amable cuando la combinación está bien hecha. ¿El pantalón viene en otros colores? Negro, rojo y almendra. Y almendra. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Color almendra. Y la camisa que viene con unos volados súper lindos, ¿eh? Que podemos dejar abiertos los botones de arriba. Y tiene estos volados, ¿sí? Que hacen que sea tan característica la camisa, tan personal. Si no tenés mucho pecho, esta camisa te súper favorece porque te aporta volumen en la parte superior del cuerpo. Acordate que los volados y todo lo que sean texturas aportan volumen, ¿sí? Entonces esta es una camisa que detrás no tiene ningún detalle, ni tampoco pinzas, así como muy clean. Y tiene toda la información en la parte de adelante. Tiene una manga globo que podemos utilizar, tiene un elástico en el puño que podemos también bloquearlo en el codo, que a mí me encanta. Yo siempre te voy a pasar ese tip, ¿eh? De siempre estar arremangada. Y quiero mostrarles, chicas, dos pantalones que a mí me encantan, que son frescos. Yo tengo uno de estos que amo. De hecho, hoy vine a la tienda con uno que me llevé. Muestren, porfa, el kimono tropical rojo. Ahí lo vamos a mostrar. Dale. Miren estos. Esto es un pantalón como de seda que tiene una faja o un cinturoncito para poder atar. Yo lo uso en realidad sin, pero se puede usar con. Súper fresco, también divino, con estas poleras cancheras. Qué linda esta polera. Con este pantalón. Yo mientras me miro, ¿eh? Me miro mientras les hablo a ustedes. Y que qué lindos que quedan estos pantalones con estas poleras. Está súper linda vestida. Te la podés poner con un par de zapatillas. Te lo podés poner con alpargatas. Y vas a estar súper linda vestida. Elegante, canchera. Fresquita, sobre todo, con estos días calurosos. Ah, esta, mirá. Este es un saquito. El kimono, el kimono que estaban pidiendo. Ah, el kimono. ¿Ven? Miren, chicas. Fucsia. Me lo voy a poner. Tropical verde. Para que vean. Ay, qué lindo ese. Ese es un azul petróleo. Petróleo. Sí. Ese es un azul petróleo. Miren qué lindo esto, por favor. Y con la faja, mucho más lindo. Miren, miren cómo me pongo la faja, chicas. Primero así. Le doy la vuelta. Ah, no, pero no llega, no es tan larga. Bueno, no importa. No importa. Lo ponemos así. Y a mí me gusta de costado. Chuc. Miren qué linda. Amo esa polera, el conjunto entero. Es para mí, talle 2. Ay, qué lindo. Miren qué lindo. Y queda re linda la polera abajo, blanca, ¿viste? Que se vea un toquecito ahí. Sí, me encanta. ¿Cómo es? Son ganchetas. ¿Viste la que son esas diseñas? Sí. Bueno, acá la que preguntaba por 60, eso no es ninguna pregunta. Todo lo que tenemos acá es de cero, no, de cero, de cero no. De 15 a 100. Sí. ¿O no? Total. Es de 15 a 100 todo lo que tenemos en la tienda. Para todas las edades. Es una actitud, le da. Eso, totalmente. Y miren qué lindo este otro color. Este es un azul petróleo con aqua, con un verde también. Qué lindo que queda con este pantalón, ¿no? Es estándar si es talle único. Ah, acá estás divina vestida. Qué lindo que queda con ese pantalón. Estás divina vestida. Aunque sean distintos azules, ¿no? No, no. A mí cuanto más diferente sea la tonalidad, más lindo queda. ¿Cómo queda, chicas? ¿Les gusta? Miren qué lindo. Algún saquito niudo negro, necesito básicos para trabajar. Sí, chicas, tenemos un montón de cosas. Un montón, chicas, miren. La próxima les mostramos un montón de básicos. Ahí tenés un básico abiertito, ¿no? Les voy a mostrar uno negro para la oficina aire acondicionado. Es un básico, pero básico. Este es un básico que amo porque... 100% algodón. Mirá lo que son los puños. Amo, mirá. Miren, chicas, este detalle del puño bien apretado y el saquito negro. Estás bárbara, estás abrigadita. El aire acondicionado de la oficina. La noche que refresca. La noche que refresca. Miren, acá tienen uno negro para la oficina. Y hay muchos acá en la tienda, chicas. Vengan, las esperamos a todas. Este viernes de 2 a 7 de la tarde. Acá en la tienda de Buenos Aires, Alonso de Córdoba. 3-8-9-4. 3-8-9-4. Voy a estar todo el día asesorando. Voy a estar todo el día. Y por orden de llegada me tienen que reservar. Las vamos anotando y por orden de llegada. Celi va viendo una a una y va hablando con cada una. Y le hace la corometría. Y la morfología. Y las dudas. El cuerpo que tiene. Exacto. Las dudas que tengas. Todo lo que quieras saber. Vamos a estar con rico champán desde que llegamos hasta que nos vamos a las 7 de la tarde. Con Bloom. Bloom a Home. Bloom a Home. El catering de Factoría Argentina. El catering de Factoría Argentina. Y el café de Granos de Córdoba. Con Yami. Con Vicky desde Madrid. Con Silvia. Vamos a estar haciendo vivos. Vivos. Vamos a estar haciendo vivos. Viendo como asesorás y todo. Exacto. Vamos a estar haciendo vivos. Vamos a traer tus paletas también. Voy a traer las paletas. Si quieres llevar tu paleta. Voy a traer las paletas de colores para que se las quieran. Para que el que quiera llevársela. Feliz. Así que bueno. Gracias por este rato. Gracias por regalarnos este ratito. Juntas. Y las espero feliz el viernes. Nos vemos. Gracias.